¡Amigos de Universal Deportes! ¿Cómo están? ¿Todo listo para que inicie la gran final entre Tigres y León? ¡Señor Luis Castillo! Hola Edgar, ¿cómo estás? Ya instalados aquí en el Nou Camo, hoy Estadio León. Ya han abierto las puertas, la afición poco a poco empieza a ingresar. Es una fiesta fuera del Estadio, Edgar, amigos. Hay cierta expectación de la gente de León, si el equipo de Nacho Ambriz va a poder revertir esa desventaja con la que llegan. Llega con 1-0 en contra después del partido de ida con el gol 104 de André Perguignac, con el que empató a Tomás Boy. ¿Qué esperas de este juego, Luis? ¿León saldrá desde el principio a atacar? ¿Crees que Tigres se eche para atrás? ¿Qué es lo que se espera? Sí, indudablemente que esa es la gran incógnita. León tiene que seguir jugando como lo hizo, tal vez sin su mejor hombre, que hoy no está participando en la Copa del Mundo Sub-20, pero no tiene que renunciar a ese estilo que ilusionó, que hizo líder, que impuso un récord en el fútbol mexicano. Si a partir de ahí Nacho Ambriz logra mantener ese estilo, puede tener dividendos. Y lo del Tuca ya lo sabemos, es un maestro en el manejo de partidos, aunque hay que recordar aquella final con Pumas, el CEU, que llegó con una gran ventaja y se terminó yendo a penaltis el partido. Me parece que el 1 por 0 no le garantiza nada a Tigres y eso hace que se ilusione la afición aquí en León. 1.100 aficionados estarán aquí en el estadio, 1.100 elementos de seguridad estarán aquí en el estadio, cuidando que nada pase. Estaremos reportando todo lo que ocurra durante, después, y si hay festejos aquí o en Monterrey, estaremos en las plataformas del Universal Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!